Algo cruza por mi mente, canta Walter, señores, en la noche, tremendo show por el 12 de esta noche. El marcado con Chichín Edema y el negro Sebastián. Para mi amigo, el amor, un marado a Don Rafael. Algo cruza por tu mente, me lo dice tu mirada. Cuando al fin me lo propongas, no podré decirte nada. Porque a mí me está pasando, y me estoy acelerando. Seré tuyo si lo quieres, serás mía en un instante. ¡Eh! ¡Adi una palmita! ¡Eh! 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 Algo cruza por tu mente, me lo dice tu mirada. Cuando al fin me lo propongas, no podré decirte nada. Porque a mí me está pasando, y me estoy acelerando. ¡Eh! Seré tuyo si lo quieres, serás mía en un instante. Pero ya, mi cuerpo ya por estallar, ya no lo puedo manejar. Comienza en el lugar que quieras. Comienza en el lugar que quieras, el que más te guste, el que tú prefieras. Pero ya, mi cuerpo ya por estallar, ya no lo puedo manejar. Comienza en el lugar que quieras, el que más te guste, el que tú prefieras. Pero ya... Pero ya... ¡Eh! ¡Eh! ¡Sia fulba y lombo! ¡Sia fulba y lombo! ¡Sia fulba y lombo! ¡Eh! 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 Para mi amigo arroyo, para el chancho, para el burquito. No me importa lo que pase, si está malo o si es prohibido Es mejor haber pecado, que jamás haberte herido Porque a mí me está pasando, y me estoy acelerando Seré tuyo si no quieres, serás mía en un instante Pero ya, me vuelvo de amor a estallar Ya no, no puedo manejar A mí seré el lugar que quieras, ser que amanezca el que tú prefieras Pero ya, me vuelvo de amor a estallar